Del Club Alianza Cubertú Feliz aniversario Mis amigos de Baby Producciones Calidad sin límites Somos los babies Del Perú Con la mano arriba a todo el mundo Manos arriba, manos arriba No llores corazón Estás enamorando corazón Sabiendo que por ti no siente amor Te pillas en amar el corazón No sé que sentirás mucho dolor La vida se te escapa corazón Amando que por ti no siente amor La vida se te escapa corazón Amando a alguien por ti no siente amor Hoy quiero que comprendas corazón Y dejo de que viva para su amor Tú debes sufrir por alguien que no te amó Son cosas del destino que se van y dejan dolor No llores corazón No sientas ese amor Un día te querrá Un día te amará No llores corazón No sientas ese amor Un día te querrá Un día te amará ¿Dónde está la chica soltera? Levanten la mano ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, ¿dónde están? La chica soltera del pueblo Levanten su mano Todo el mundo con las manos arriba Palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas que suene, que suene Somos los Davis del Perú ¿O no? Te estás enamorando corazón Sabiendo que por ti no siente amor Te peñas sin amarla corazón Yo sé que sentirás mucho dolor La vida se te escapa corazón Amando a quien por ti no siente amor La vida se te escapa corazón Amando a quien por ti no siente amor Hoy quiero que comprendas corazón Y deja de querer a un par de su amor No dejes de sufrir por alguien que no te ama Son cosas del destino que se van y dejan dolor No llores corazón No sientas este amor Un día te querrá Un día te amará No llores corazón No sientas este amor Un día te querrá Un día te amará Tú debes sufrir por alguien que no te amó Son cosas del destino que se van y dejan dolor No llores corazón No sientas este amor Un día te querrá Un día te amará No llores corazón No sientas este amor Un día te querrá Un día te amará Con la mano arriba 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 Sigue, sigue, amame Sigue, sigue, amame Sigue, sigue, amame Sigue, sigue, amame ¡Feliz aniversario! ¡No, ya se acuñe! ¡Salud! ¡Es Paul Ronder! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la chena! ¡La Muria Roja! ¿Dónde son la gente de Darigualá? ¡Que levanten la mano! ¿Cuántos son de Darigualá por acá? ¡Que levanten la mano! ¡Darigualá! ¡Darigualá!